No me calienta ni el sol Yo sé que me está llevando Parrandas y más parrandas Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que poca me está quedando Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufres y sufres Que el sol siendo el astro rey Lo cubre una triste nube Dime infeliz corazón Que orgullo es el que presume Dios mío dime por qué Yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida No me calienta ni el sol A ver si ahora no perdemos Ya que esta maldita suerte Nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Pues ya ni llorar es bueno Ya se acabó corazón La luz de nuestros caminos Pa' que tantas ambiciones Para que son tantos brincos En este mundo traidor Nos vamos como venimos Dios mío Dios mío dime por qué Yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida Yo he de sufrir día tras día Yo he de sufrir día tras día